Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. Paro indefinido de buses rurales desde el 1 de julio. Plan Aprendo en Casa entrega 10.000 folletos a estudiantes de la provincia de Linares. Intensas lluvias provocan crecidas derribos, desbordes de canales y personas afectadas por daños en sus viviendas. Hola, bienvenidos a esta nueva entrega informativa en TV5 Noticias. Nos puede ver por señal abierta en televisión digital gratuita en varios cable operadores. Después de un fin de semana largo, tenemos una semana corta. Hay que aprovechar bien el tiempo. Pasemos de inmediato a las informaciones. El coronavirus sigue imparable. En el mundo ya suma más de 10 millones de personas contagiadas y más de medio millón de muertos. En Chile las cosas no van mejor, ni en contagios ni en fallecidos. Hemos tenido una leve baja, pero considerando nuestros índices, no es para ni siquiera tomarse un respiro. El avance del coronavirus es implacable en el mundo y en Chile. Entre las 21 horas del domingo y las 21 horas del lunes, se registraron 3.394 nuevos casos, con lo que nuestro país alcanzó los 279.393 casos totales. Con respecto a la situación de nuestro país, podemos informar que en el día de ayer se informaron 3.394 casos nuevos, de los cuales 2.690 son personas con síntomas, 338 son asintomáticos y 366 personas que tienen PCR positivo que no han sido notificados al Ministerio de Salud. Por lo tanto, la cifra total de personas diagnosticadas hasta la fecha en el país son 279.393, de las cuales 32.476 son casos activos, es decir, son personas que están contagiando, y 241.229 se han recuperado del COVID-19. En tanto, la autoridad confirmó 113 nuevos muertos con PCR positivo en el registro civil en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total ya alcanza 5.688 muertos totales en base al informe diario oficial. En relación a los fallecimientos, queremos lamentar el deceso de 113 personas que han sido inscritas en el registro civil en las últimas 24 horas, con lo cual la cifra total de fallecidos asociados al COVID-19 asciende a 5.688 personas asociadas al COVID-19, según el informe diario que estamos dando de parte del Ministerio de Salud. Tras los resultados entregados por la Seremia de Salud del Maule, se confirmaron 5.549 casos de COVID-19 en el Maule, teniendo 86 nuevos casos para el informe del 30 de junio. Estos fueron registrados en las comunas de Además, en el Maule se alcanzan 48 personas fallecidas por SARS-CoV-2, desde el inicio de la pandemia. Desde el 1 de julio, los buses rurales van a paro al no estar de acuerdo con los valores de la subvención de pasajes para el adulto mayor. Desde el gobierno, además de intentar llegar a un acuerdo, han implementado formas para que las personas puedan movilizarse y realizar sus diligencias. A partir del 1 de julio y por tiempo indefinido, hay paro de buses rurales de las regiones 5ª, 6ª y 7ª. El motivo es esencialmente por no haber acuerdo con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre el valor equitativo, según las líneas de buses, y la subvención de pasajes para el adulto mayor. Este es un paro debido a que los transportistas rurales no han llegado a acuerdo con el Ministerio de Transporte por la aplicación de la rebaja de adulto mayor. Esto fue un acuerdo que se tomó desde el año pasado, noviembre-diciembre, en donde en la ley de presupuestos se incluyó un ítem en donde se otorgaba una rebaja de adulto mayor de un 50% en todo el transporte mayor, en todas las micros de la región del Maul y de Chile. En ese aspecto hay que compensar los montos que los transportistas van a dejar de percibir. Por lo tanto, hay que entregar una cantidad de dinero por aquellos servicios que dejan de prestar. Ese monto no hay acuerdo. Nosotros hicimos una oferta a los transportistas en la región del Maul, la cual fue rechazada, toda vez que no tienen claridad respecto de cómo se sacó esa cuenta. El motivo de esta paralización es la rebaja del adulto mayor que el gobierno ha anunciado que comienza mañana, diciendo que tiene acuerdo con todos los gremios de regiones, cosa que no es así. La negociación se mantiene con el ministerio y también quiero mencionar que esta paralización involucra a las regiones quinta, sexta y séptima y es de carácter indefinido. En las últimas horas se ha estado trabajando por videoconferencia para lograr un acuerdo con los dirigentes de los buses y, paralelamente, trabajan en implementar un plan de contingencia para atender los recorridos de las diferentes comunas con buses escolares u otros medios. Días de intensas lluvias, domingo y lunes, fueron suficientes para provocar inundaciones, anegamientos y personas afectadas por el frente de precipitaciones. Este frente aumentó el caudal de los ríos con desborde de canales. Se estima que unos 80 milímetros de aguas lluvia en dos días, según emergencias municipales, causaron los anegamientos de calles, sectores rurales rodados en caminos hacia la precorillera y siete casas anegadas en Linares. El aumento del caudal de los ríos Sancoa y Achibueno generó preocupación entre la comunidad y la amenaza de desbordes que se produjeron en sectores como el Refugio, Nueva Jerusalén, Camino El Pato, La Posada y San Antonio. Puente de Arco, tapado en agua. Esta agua no traía ni agua. Y viene pero una cantidad de agua pero tremenda. Se ve un desbordonamiento que viene. Yo creo que en cualquier momento se puede venir abajo y hay bastante peligro. La evaluación de los organismos de emergencias municipales alertaron de rodados, traslado de una familia a un lugar seguro y trabajo se despeje junto con vialidad. Cayeron más de 80 milímetros de agua, lo que a la fecha es un total promedio de 320 milímetros. Estuvimos con más de 40 personas, equipos de emergencia, seguridad pública municipal, 24-7 sin parar las últimas 36 horas, tareas de anegamiento, rodados. En Colbún, cortes de luz, caídas de árboles y también inundaciones mantuvieron movilizado a personal de emergencias. Durante toda la noche, la cuadrilla de emergencias, justo con toda la maquinaria que nosotros tenemos y también maquinaria que hemos contratado junto con mano de obra, han estado trabajando en distintos sectores de la comuna como San José Chico, como también San Juan, acá Colbún Alto, San Dionisio, diversos sectores alrededor de la escuela, también para la U de San Dionisio. En San Javier se desplegó personal y maquinaria municipal en el radio urbano y localidades rurales como Poyoquén, Alquihue y Canal Pando. La situación de la salida de canales es una situación que ha sobrepasado precisamente por la lluvia, pero estamos trabajando también, esperando con carabineros, ¿verdad? Estamos con bomberos, estamos con nuestra acción en terreno para poder ir tratando de minimizar el peligro de que entre cada vez más agua a sus casas. Yedras buenas también vio estragos con las intensas y abundantes precipitaciones, desplegando ayuda, por ejemplo, para familias inundadas en el sector de Coironal. El Plan Aparendo en Casa entrega en Linares 10.000 folletos impresos de material diseñado por el Ministerio de Educación, especialmente pensado en estudiantes del primer año básico a cuarto año medio, que tengan poca o simplemente ninguna conexión a internet para mantener el ritmo de aprendizaje. Esta pandemia es un freno para el aprendizaje escolar. Por esta razón, el Plan Aparendo en Casa del Ministerio de Educación entregó en Linares 10.000 folletos impresos para estudiantes de la provincia. Queremos compartir la entrega de este material que ha diseñado nuestro Ministerio de Educación, donde nuestro presidente Sebastián Piñera nos ha pedido que lleguemos a los sectores más rurales de nuestra provincia con material cierto impreso y va a ayudar a mantener el contacto con nuestros alumnos en los aprendizajes. Este material está diseñado desde primero básico a cuarto medio en la asignatura de lenguaje y matemáticas para cuatro semanas con actividades diarias y además con un solucionario. Hay colegios de las distintas comunas de Linares con guías mensuales que les serán entregadas a los alumnos a la brevedad. A nuestra provincia de Linares está llegando más de 10.000 folletos impresos para ser repartidos en los establecimientos rurales. En la comuna de Linares son 23 los establecimientos que son beneficiados con este material. En Colbún son 13, Longaví 26, Parral 15, Retiro 20, San Javier 19 establecimientos, Villa Alegre 11 y Hierbas Buenas tiene 10. Lo importante es que esto implica que estamos llegando casi a la totalidad de las escuelas rurales con poca conectividad y que se den beneficiados con este material que envía nuestro gobierno para poder seguir y continuar con la labor en casa. El material favorece a alumnos de primer año básico a cuarto año medio con poca o nula conectividad para que sigan manteniendo su desarrollo escolar. En los próximos días 100 emprendedores y comerciantes sanjavierinos recibirán 400.000 pesos cada uno en el marco del programa Levantando Pymes San Javier 2020. Estos son recursos para enfrentar la difícil situación económica y para reactivar la economía de la comuna. Luego de haber iniciado con los procesos de postulación el pasado 7 de mayo para el fondo Levantando Pymes San Javier 2020 ya se cuenta con el listado de los 100 comerciantes sanjavierinos que serán beneficiados con la suma de 400.000 pesos cada uno para enfrentar la actual crisis económica que se encuentran viviendo. Nosotros venimos a la municipalidad a una reunión técnica a indicar nuestras necesidades al respecto y aquí nos encontramos con una municipalidad abierta a escucharnos a recoger nuestras necesidades y que finalmente en base al fomento productivo, la base técnica se empezó a hacer este proyecto. Lógicamente los actores de por medio Fundación de la Pobreza vino a traer más transparencia a este proyecto lo que finalmente es un apoyo hacia nosotros los comerciantes. El alcalde Jorge Silva presentó la idea al Consejo Municipal para obtener la aprobación de los recursos. He querido yo junto a los funcionarios municipales y directivos tener una vista también de lo que significa el apoyo que podemos entregar hacia los comerciantes en primera categoría y en este sentido le hemos entregado a través de fomento productivo una responsabilidad yo diría que es con apego a lo que significa el ayudar al prójimo y que es la Fundación de Superación de la Pobreza. Es una fundación que ellos han trabajado con don Cristian, el director, para poder definir un apoyo que nosotros establecimos de ayudar a 100 personas del comercio. El comercio local ha sufrido graves daños en materia económica por lo tanto, este será un apoyo que servirá para el pago de sueldos, arriendo, mercadería y materias primas, entre otros. Este proceso se inició aproximadamente hace dos meses atrás en una conversación con la Cámara de Comercio que a través de la Cámara de Comercio los comerciantes estaban pidiendo ayuda a la municipalidad. Postularon 251 comerciantes de los cuales nosotros teníamos presupuesto para apoyar solamente a 100. sabíamos que la postulación, porque las necesidades siempre son mayores a los recursos que se tienen, así que sabíamos que íbamos a tener una postulación mayor a las 100 personas que podíamos colaborar, por lo tanto, ahí la importancia de que nos ayudara en este proceso de selección la Fundación para la Pobreza. Se destinaron 40 millones de pesos para el programa que forma parte de la Estrategia de Reactivación Económica que beneficia en esta primera etapa a microempresarios con iniciación de actividades. Sin duda que es una tarea difícil, uno quisiese que los beneficios siempre llegasen a todas las personas, pero como bien decía el alcalde, los recursos no son infinitos y no alcanzan para todos. Y en este ejercicio fue una difícil tarea elegir estas 100 personas, con las cuales fueron los adjudicatarios finales. En los próximos días, los comerciantes recibirán los recursos y el municipio ya afina una segunda etapa de este programa para reactivar la economía comunal. Esta pandemia del coronavirus trae consigo aumento del desempleo, menos recursos y acentúa también la desigualdad social. Se mantienen ayudas solidarias como las ollas comunes. Una de ellas, en Colbún, necesita ayuda porque han quintuplicado las raciones necesarias para las familias. La pandemia del coronavirus ha develado el drama social de la pobreza, desigualdad y falta de recursos que han generado opciones solidarias ciudadanas en las ollas comunes. En Colbún, por ejemplo, cuatro vecinas de Villa Carlos VI habilitaron una de estas iniciativas. Nos encontramos en la sede Villa Carlos VI de Colbún, en la calle Rabones, 1053. Nosotros somos integrantes de la ollita solidaria, que tiene función de lunes a viernes, desde las 1 hasta la 1.30, el cual se le entrega almuerzo a los vecinos. Partió con raciones para 30 personas. En tres meses han aumentado la necesidad a la dramática cifra de 120 raciones. Nosotros somos, éramos cuatro amigas que empezamos a funcionar, paramos la ollita dos semanas, yo tengo esto, yo tengo este otro y empezamos a ayudar a los vecinos. Esta olla funciona de lunes a viernes en la Villa Carlos VI de Colbún y recibe aportes de quienes quieran colaborar en esta iniciativa solidaria. Esta crisis sanitaria y económica es tan profunda que desde marzo a mayo la cesantía ha llegado a un histórico nivel de 11.2%. Casi un millón de personas están desempleadas y si observamos este mismo periodo del año pasado, se han perdido casi un millón y medio de puestos de trabajo en Chile. Son los peores resultados en 16 años. Antofagasta es la región con más desempleo con 13.2%, seguida por Coquimbo con 13%. Y atención, los expertos advierten que la situación va a empeorar. Vamos al informe. El mercado laboral atraviesa su peor momento en décadas y el último informe del INE así lo refleja. Comprende exactamente el periodo de pandemia entre los meses de marzo, abril y mayo y el desempleo ha llegado a 11.2%, el nivel más alto desde agosto de 2004. Esto implica que 940.000 personas han perdido su trabajo. Aquí hay que revisar de manera muy importante los mecanismos a través de los cuales vamos a parar el contagio y establecer si hemos llegado o no al pic de la pandemia. Por lo tanto, no es sorprendente para mí la tasa de desempleo que tenemos y probablemente va a ir aumentando progresivamente hasta 18% a fines del invierno y ahí a continuación tendríamos que sumarle los 7 puntos que en este momento el subsidio de cesantía está cubriendo. Las personas que no están trabajando se dividen en tres grupos los que están buscando empleo los que no están buscando y los que tienen sus labores suspendidas por la ley de protección del empleo. El 11,2% de cesantía incluye solo el primer grupo los que buscan trabajo y hay que tener en cuenta que en época de cuarentenas y crisis sanitaria muchas personas no salen a buscar un empleo. Y quienes se han acogido a la ley de protección de empleo y han suspendido sus contratos lo más probable es que pierdan su fuente de trabajo. Así lo reveló un estudio del Banco Central que encuestó a 230 empresas de todas las regiones y sectores económicos el 47% prácticamente la mitad dijo que una vez que terminen los tres meses de pago con el seguro de cesantía se verán obligados a despedir a sus trabajadores pero con la expectativa de reincorporarlos en el futuro. Las regiones con las tasas de desempleo más altas son Antofagasta con 13,2% Coquimbo con 13% y Valparaíso con 12,4% y la capital con 11,9% mientras que los sectores de la economía que más han caído son los servicios de alojamiento y comida con 42% la construcción con 23% y el comercio con una caída de 19% El ministro Lucas Palacios escribió a través de Twitter Estos datos muestran el profundo deterioro que está dejando el coronavirus en el empleo los ingresos familiares y la actividad económica Cuando mejoren las condiciones sanitarias debemos reconstruir la capacidad de generar empleos formales de calidad con seguridad social La moneda anunció una iniciativa de apoyo a los trabajadores Vamos a enviar Vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley que mejora que fortalece la ley de protección del trabajo y el seguro de cesantía en dos sentidos Primero aumenta su cobertura permite beneficiar a más trabajadores y segundo mejora los beneficios Actualmente 650.000 trabajadores se han acogido a la ley de protección del empleo El gobierno estima que su proyecto podría llegar a más personas y flexibilizar los requisitos La normativa vigente establece que el primer mes el trabajador recibe el 70% de su salario con dineros de un seguro de cesantía y ese monto va decreciendo hasta el tercer mes cuando la suspensión del empleo se termina El gobierno propone en este nuevo proyecto que el primer mes reciba 70% y un monto que vaya decreciendo pero no puede ser inferior al 55% hasta el quinto mes y con un piso mínimo de 225.000 pesos El informe del INE muestra que en esta pandemia los trabajos informales también se redujeron en gran medida por la caída de los trabajadores por cuenta propia o independientes El descenso fue de 23,5% Son los peores resultados de empleo en los últimos 16 años y los expertos adelantan que los números podrían empeorar en los próximos meses Lluvias como no teníamos hace unos 15 años A continuación vamos al informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile Con el informe del tiempo nos despedimos le agradecemos informarse con nosotros en este noticiero preparado por el Departamento de Prensa de TV5 Muchas gracias Que esté bien Con el auspicio de Universidad de Talca 6 años acreditada Presentó TV5 Noticias Edición Central